Tengo una cita ahorita, pero esas ciegas apenas las vamos a ver. Deja, voy a venir a la gafón. Ok, va. Dos, tres, dos, tres. Creo que vas a ver mejor así. Eh, no viste nada, viejo, eh. Todo bien, todo bien perdido. Yo no vi nada. Hola, crack, soy el rico pollo. Y yo, Evelyn Moyers. El día de hoy vamos a hacer un experimento social donde voy a utilizar azúcar en un recipiente y se lo voy a echar a su bebida aparentando otra cosa. A ver si me dicen o no. Acompáñenos. Vamos a ver. Chavales. Oye, men, ¿sabes si hay Wi-Fi? Sí, creo que sí, la ves. ¿Sí la tienes? ¿Me la pasas, porfa? Sí, ma. ¿Qué estoy esperando? Una morra que voy a conocer ahorita, chocorra. Ah, es todo terrible. Gracias, viejo. Sale, viejo. Que me quería contactar con la morrilla, pero no... No llega. Ajá, no sale a la señal. Sí, a ver si no, deja... Deja baja. Es la primera vez que la voy a ver, de hecho. Ah. Cita ciega, a ver qué chocorra. Suerte, perdido, suerte. Hola, güey. Hola. Hola. Leo, ¿verdad? Sí, hola. Mucho gusto. Te ves muy bonita. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Eh, sí, se me antoja como un juguito, yo creo. Ok, va, va, va. Ya voy. Sí. Gracias. A ti, a ti. La tengo de volada. ¿No, ok? ¿Qué con él? Oye, salió un jugo rápido, ¿no? No. Mira, me voy a hacer yo no. Déjame, déjame ir muy rápido. Ok. Ahora te vengo. Ya estás. ¿Está guapa, no? Está guapilla, eh, sí. ¿Está bonita? Sí. Dos, tres, dos, tres. Creo que vas a ver mejor así. Sí, Dios mío. Eh, ¿no viste nada, viejo, eh? Todo bien, todo bien perdido. Yo no vi nada. Hello. Hola, ya regresé. Hello. Ah, ¿ya regresaste? Sí. ¿Cómo estás? Ay, no, me chiste. Esta cosa está bien buena. Me he cobrado el baño, ¿no? Es de volada. Ok. Oye, muchacho. ¿Dónde? ¿Tú lo conoces? No, lo que pasa es que ahorita me pidió la contraseña del Wi-Fi y me dijo que estaba esperando a alguien. ¿Pero que eres tú o no? Yo quiero creer que sí. Es como lo estoy platicando, dije, a lo mejor se conocen o algo. No, no. O son amigos o algo así. No, no, me pidió la contraseña del Wi-Fi y me dijo que pues si estaba chido aquí ir para venir, que si había venido antes. Y me dijo que sí, pues a veces vengo de la escuela. ¿Sí? ¿Y no, verdad, es algo raro? Es que es la primera vez que salgo con él. Quiero saber si a lo mejor algo que hayas visto mal o así. Pues... ¿Cómo? Una red flag o algo. ¿La red flag? No, no, la verdad no. Pues yo iba apenas... Lo vi hace cinco minutos y todo bien. Pues de lo que lo he visto, todo bien. Ay, yo pensé que a lo mejor te había dicho como alguna otra cosa o así. No te dijo nada, ¿verdad? No, nada. ¿No? Nada, dijimos que te estaba esperando y pues quería contactarte y que nos viniera. Sí, porque no me llegaban sus mensajes. Ajá. Ok, gracias. Bye, ¿qué? ¡Geló! La estaba esperando. Vamos a otro lado, ¿qué? ¿Puga? Sí, pues ya me lo acabé. ¿Ah, ya? Yo los pago a su lado. ¿Qué? 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 Ya, grita en la barra. Ok. Let's go, girl. ¿Lista? Sí, no. No me dijo nada. No me puedo creer porque no me haya dicho nada. ¿Le preguntaste bien? Le pregunté, le dije, le dije, oye, no me iras a hacer algo raro o una red flag o algo que me diga. O sea, que no haya estado acorde y me dijo, no, no, no. Me dijo que me pidió una clave de Wi-Fi y eso, pero, o sea, no me quiso decir nada y yo lo miré a los ojos y literalmente no me quiso decir absolutamente nada. O sea, le dije, ¿es en serio no hice algo raro o así? Es que la primera vez que salgo con él y tal, 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 tal. Y nada. Ahí hay una chica sentada, pero no sé cómo le voy a hacer para acomodarme. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué onda? Leo, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Me gustó. Me gustó verte. ¿Quieres algo de tomar? No, tú, algo, pues, toma. Ok, va. Déjame por unas bebidas. Ok. Traje un jugo, es tuyo. Ay, está muy rico. Déjame, déjame voy al baño. ¿Vas al baño? Sí. Ok, va. Somos el yin y el yang. Me gusta esa canción. ¿Está cool? Sí. Movida. Checa, aquí está el menú. No, no manches. A ver. Sí, pero sí está buena, ¿eh? Está rico. Le diste justo a lo que quería. Pues voy al baño. ¿Quieres pide algo, no? Sí. ¿Los tato? Sí, ahorita que llega el mesero. ¿Ah? Le pido algo. Va. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Porque me dijo que debería de tener más cuidado con quien salgo. ¿Cuál te dijo? ¿La conoces? No. Claro. Sí te dijo, ahora sí. ¿Eh? Pero no te dijo nada. Me dijo, fíjate a quien conoces o algo así. Y se fue. Le dije, ¿lo conoces? Y me dijo, ¿se fue? Esto es, ¿eh? ¿No? No. Digo. O sea, te dijo, pero no te dijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué huele? Oiga, ¿algo que recomiende aquí para comer? No, no sabe. A lo mejor venden tacos. ¿Tacos? Puede que venda tacos. Es que tengo una cita ahorita. Pero esas ciegas, apenas las vamos a ver. Ay, ya llegó. ¡Ey! ¡Hola! 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 ¡Fierce! ¡Salud! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quieres tomar algo? Sí. Pues traigo jugo. Ay, pues un jugo. ¿Un jugo? Arreca. Está bien. Gracias. A ti. ¿Un jugo? Sí. De naranja. Como que tiene... Para el clima. Tiene mucha pulpa, ¿no? Sí, pues natural. Ahorita te platico. Sí, sí. Deja, voy al bañal. ¿Sí? Va. Está guapa, ¿no? Muy bonita, muchacha. Sí, está muy bonita. Pero a ver qué choba al ratillo. Sí. Vamos a ver a la machaca. ¿Qué onda perdida? ¿Usted no vio, eh? No vio nada. Hello, baby girl. ¿Lista? Ya la detení. Qué bueno. Oye, sí está rico el jugo, ¿sabes? Pensé que iba a ser como más amargo. ¿Sí vas a querer comer aquí o vamos a comer también a otro lado? Yo creo que a lo mejor a otro lado o no. Pues podemos ir a alguno. A ver, déjame ver dónde hay uno en Maps. Digo que aquí no hay cercas. Según que no hay cercas. No. Gracias. Cuídense. Bye, bye. ¿Te conoces? Nada, no sé. ¿Qué es su palabra? ¿Eh? Ah, le puse eso y no me dijo nada. No me dijo nada. ¿De qué? Pues de lo que estamos grabando. Ya sé. Ah, bueno. ¿De qué seguíamos saltando? No, perdón. No, ya se fue. No dijo nada. Qué triste situación.